¡Hola, hola, espátanos! Bienvenidos a EverOasis. Bueno, vamos a echarnos una siestecita, vamos a dormir, que empiece un nuevo día y a ver si llega alguien o qué podemos hacer por nuestra vida. Os recuerdo que teníamos que hacer un festival, pero para eso tenemos que tener tres duendes de luz y no los tengo. Tengo dos. A ver si llega alguien. ¡Uh! Ok, 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 sí que llega alguien, sí que llega. ¿Ida? Fíjate, este lugar tiene mejor pinta de lo que esperaba. Es mi día de suerte. Y a ti ya te conocemos, tía. Elana. Vale, bueno. Tenemos que recuperar un poquito, un poquito el oasis. Tengo que decir que fui a hacer esta, ¿vale? Pero no lo he encontrado. Es que dice, dicen que hay un simiente justo, una simiente en la colina a bajar justo después del túnel hundido, pero no lo he encontrado. ¿Podemos ir a buscarlo? Pero no lo he encontrado antes, ¿vale? Y he borrado esa parte. Digo, porque si es que no he hecho nada. A ver, Elana, ¿tú qué quieres? Pues a la cueva que hay delante del cementerio marino. Hombre, sí, pero yo puedo hacer esa misión, no lo sé. Bueno, veremos si podemos hacer esa misión. ¡Oh! Muy bien, baby. Vale. A cultivar, pues, semilla de pimientos mismo. Venga. A ver. Vale. Vamos a entrar. Sí. Perfecto. Vamos a ver si va subiendo el nivelillo. Tengo que mirar lo de la hermana de Shafur. A ver si nos ayuda con esto. Vale. Venga. Se hace falta de todo. Hay que tener las tareas rutinarias que no falten. Uf. ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué es esto? ¡Oh, my goodness! ¡Wow! Esta puede reponer un montón de material de ese. Vaya tela. Como ya tiene la frutería subida de nivel. Madre mía. Venga, limpiamos esto. Miu. ¿Tenía este algo para charlar aquí? ¿Sí? No. Vale. Venga. Reponemos. Sí. Todos me quieren dar sellos. Pero no me hacen falta sellos. Tío, veo inconformismo. No sé qué les pasa. ¿Por qué no sois felices del todo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está al máximo, tío. De felicidad. ¡Qué asco! Venga. ¿Veis esta? Tengo que hablar con él. A ver. ¡Ah! Que lo puedo hacer desde aquí sin tener que... Ah, eso. Pues eso mola. Sin tener que visitar las tiendas. Oye, pues... No. Está bien. Ah, Star. Ah, ¿quiere repartir? Sí. Vale. Eh... Ida. Ah, ¿no eres tú la simiente que conocí en esa montaña rocosa de Kido? Yo soy Ida, notable miembro de la grandiosa tribu Wadilla. No está nada mal este oasis que tenéis aquí montado. Si hubiera globos, no le faltaría ya de nada. ¿No tenemos de eso? ¿No crees que los globos son algo magnífico? Esa forma en que surcan los aires es realmente fascinante. ¡Pero tenemos globos! ¡Tenemos globos, chavales! No se me había ocurrido pensar que un oasis simiente ofreciera tantas comodidades. Creo que me quedaré a vivir por aquí. Igual hasta puedo contribuir a hacerlo todavía mejor. Vale, nuevo habitante. Oh, yeah. ¡Qué guay! ¿Puedo subir el nivel del oasis? Ostras, vamos, vamos. Si me hicieras el oasis un poquito más grande y pudiese plantar otras flor y tiendas, estaría... ¡Dabuting! ¡Dabuting! Sí, ya sé que tengo que hacer tu misión. Ahora iré, ahora iré. Que son las 8 de la mañana, las 9. ¡Mis hijas! A ver. Vamos a hablar. ¿Te has fijado? A ver, ya tenemos muchos habitantes en el oasis. El poder del arco iris también es ahora más fuerte. Tenemos todo de nuestra parte para que nuestro oasis crezca. Acércate y hagamos que eso suceda, ¿vale? Como siempre. ¡Ay! ¡Qué bien sienta un telado con este calorcito! ¡Madre mía! ¡Wow! Eso sí es un cambioto guapo, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Para plantar más! ¡Dios! ¡Ya no es un sitio tan árido! ¡Mira, tío! ¡Está verdecillo! ¡Y tenemos por ahí más hueco! ¿Dónde nos lleva eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí es para más flor y tiendas o qué? ¡Nuevo nivel de oasis! ¡Pero esto no es un nivel! ¡Esto es una reforma completa! ¡Madre mía! ¡El manantial del gran árbol ahora es más grande! ¡Se ha abierto un nuevo paseo! ¡Puedes plantar cuatro flor y tiendas más! ¡La plaza de la fuente ahora es más grande! ¡El huerto ahora es más grande! ¡Puedes plantar un árbol de nueces en el huerto! ¡Ve a hablar con Yamila! ¡Ahora puedes teleportarte a varios puntos del oasis en un instante! ¡Ahora puedes teleportarte a más lugares! ¡Para ello toco la opción teleportación y elige el punto del oasis al que quieres trasladarte! ¡Qué grande es ahora el paseo principal! ¡Ober, ahora podemos plantar más flor y tiendas en el nuevo paseo! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no quiero hacer... Vale, a lo mejor ahora ya podemos montar el festival, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Espérate un momento! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi casa! ¡Mirad mi casa! ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Espada nocturna? ¡Guau! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, venga! ¡Muy bonita! ¡A ver! ¡Lástima, me falta de eso! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Porque oye! ¡Si llevo una espada mejor! ¡Eso que me... Alegría para mi body, ¿sabes? ¡Vale! Vale, la suerte baja, pero todo lo demás sube, pues ala! ¡A vivir la vida! Vale, sugeridos, ¿sabes? ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Mi pedazo asis, tío! ¡Es guapísimo! ¡Es enorme! ¡Y esto hasta dónde nos lleva! ¡Nuevo paseo! ¡Oh, Dios mío! A ver, un nuevo paseo... ¡Paseo! Pues aquí plantaremos... ¡Guau! ¡Guau! ¡Male! ¡Cintas! ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso también me asusta! ¡Que vale súper caro! ¡Madre mía! ¡Menos mal que tenemos a Yamila, tío! Para gestionar todo esto, porque telita, ¿eh? ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Venga! ¡Nueva flor y tienda! Lo malo es que de aquí a que vosotros veáis este vídeo... Ya os digo, han pasado varios días... Porque estoy grabando del tirón... ¡Mogollón! Vale... Y vamos a ver aquí... Molinillos, ¿puedo hacer la tienda? Que ya la teníamos hecha... Y ya está, ¿no? Vale... De moda... Mira, perfecto... ¡Hala! Genial... ¿Has acabado? Sí, he acabado... A ver... ¡Fua! Es que esto es enorme, tío... Esto es enorme... ¿Eso qué es? ¿Hacia dónde me lleva? ¡Plaza de la fuente! ¡Guau! Mira, ya está... Ya tenemos tres duendecillos... ¡Genial! A ver... Guardiana... He conseguido un nuevo tipo de árbol frutal... Si quieres plantarlo no tienes más que decírmelo... ¿Plantar árbol? No, no plantar árbol... No, no pelas... No pelas... Ah... Vale... Si no pelas, no puedo plantar el árbol... Pero no te preocupes... Volveré... ¡Guau, tío! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Cultivos! A ver... ¿Encargar cultivos? No... Están todos ocupados... Pobrecillos... Los tengo ahí... Pues nada... Ya plantaré yo... ¡Qué remedio! ¡Guau! ¡Qué enorme! ¡Tío! ¡Qué enorme! Toda la... ¡Guau! En serio... Estoy flipando con la vida... Vamos a plantar... A cultivar... Venga... De pimiento... ¡Qué fuerte, tío! ¡Fuah! Ya podían haber salido más plantas de esas, ¿sabes? Porque me hacen falta... Plantas frutales... Bueno... Ah... Plaza de la Fuente... ¡Qué fuerte! Vamos a ver si conseguimos hacer la misión esa... ¡Que no lo sé! Vale... ¡Guau! ¡Qué bueno! Vamos a ir rompiendo... Porque hace mogollón que nos rompa... Eso... Dadme cosas... Que me hacen falta... Tema de la fruta... Es el que más... Por saco me da, ¿eh? A ver... Estamos en el túnel hundido... Me está haciendo... Dar vueltas... Me da a mí... Que te flipas... Que además... Bueno... Nos va bien... Porque aquí tenemos esta tarea también... Que les dicen que hay una simiente... Pero es que me aparece... Territorio no visitado... Y ahora mismo no tengo ni idea de dónde está... Esa simiente... A ver si aparece... Porque ya os digo que fui a ver... Si estaba ahí... Nasti de la Plasti... Claro... Decía... Justo al salir... Pero es que no veo a nadie... A lo mejor es... A ver... A ver... No... Espérate... Que por ahí no puedo... Vamos a romper esto... Vale... Que bueno tío... Que bueno... ¿Dónde está? Ah... Ya la han matado... O sea... Ojo... Cuidado con meternos por ahí... Vale... Vamos encontrando sitios... Nada... Territorio no he visitado tío... Venga... Venga... Oh... Que bien... A ver... A ver... Vamos a poner a Tetu... Porque esto no puede ser... No le he dado... Al que tenía que dar... Venga... Si es que me está... Me está zumbando... Que te ve... Que te flipa... ¿Sabes? ¡Guau! Claro... Mira... Se recupera con la... Maldita arena... Que fuerte... Vale... A ver... Curas... Tengo que hacer... Pociones... Porque esto no mola... Pues no entiendo la vida... Pues no entiendo la vida... A ver... ¿Qué es eso? Joder... Lo que nos ha costado... El tesoro... Venga... Que hemos sufrido ahí... Lo que no está escrito y más... Pues vale... No sé ni para qué son... Pero vale... Madre mía... Así que hay para sacar... Vale... Vale... Me acabo de asustar un poquito... Cuando he visto... Ese ojo malvado... No es por nada... Vale... Pero sí... Parece malvado... Vale... Vale... Venga... Venga... Bien... Cueva del Valor... Mal rollo... Tareas... Nada... Territorio no visitado... A ver... ¿Por qué esto no ha tocado a mí la vida? Espérate... Concha espiral... Vale... Vamos a ir aquí... Vamos a ir aquí... ¡Ey! ¿Tú quién eres? Pero si es Levi el glotón... Bueno... Para nada... ¿Cómo te atreves a volver por aquí? El cementerio marino y sus recursos pertenecen a lo ser que... Tus amigos extranjeros no pueden entrar... Siguen tan amables como siempre... Lamento que haya pasado esto... Será mejor que volvamos en otro momento... Vale... Pero al principio no tengo que ir por ahí... Al principio... Al principio... Ea... Están dando más leches que un tonto... Venga... Venga... Por ahí... Vale... Vamos a extraer... Madre mía... Maldita... Bicha... Lo que me está haciendo sufrir... Lo que hay que hacer para que se unan... A tu poblado... Total... Que a ella le convendrá... Que estará viviendo feliz y tranquila... En mi super oasis... Venga... 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 Venga, misión cumplida Ea Genial, aquaportal ¿Quieres volver? Sí Sí Total, no podemos entrar Vamos allá Bueno, bueno, bueno Bien Esa subida de nivel Torrica Tú, ¿cómo están todas las tiendas? Qué bueno es esto, ¿eh? Lo malo es la fruta esta, tío Tengo materiales Reponer Sí Ah, ¿puedo hacer un automático? Qué guay No me había fijado Tú no me vas a vender fruta Ni nada, ¿no? ¿Qué voy a plantar? Bueno, tenemos ahí maíz Voy a comprar 12 Plantaré maíz también Ea, sí, hasta otra Vamos a ver si está por aquí O se ha pirado ya Me da que se ha pirado Porque es súper tarde Pues vamos a recoger nuestra pasta Merecidísima ¡Dadme mis dineros! Luego paseo Tío, pues por algún lado Tiene que estar la tipa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Petardilla ¿Dónde estás tú? A ver No está aquí Es esta, es esta Obtienes esto como agradecimiento Abrigo forrado ¡Oh, yeah! Bueno, vamos a ver Si puedo hacer un bonito avalorio Con este jade Toma ¡Nuevo habitante! ¡Oh, yeah! Lo que nos ha costado Pero por fin Nuevo habitante Ahora sí Lo de la simiente esa Oye, tú En la colina Bajar Vi a un simiente maestro De los tambores Se fue corriendo a la cueva del valor Pero no sé si aún seguirá con vida Esa cueva está al este de la colina Ten cuidado con las alas oscuras Que hay en ella Vale 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 Teleportación Nos vamos a casa Vamos a dormir Y celebraremos El festival ese Festival del humor A ver Teleportación Plaza de la fuente Tengo que buscar la fruta esa Me dan a mí Más dolores de cabeza Si es lo único que falta ¿Y este qué le pasa? ¿Qué? Verás He estado hablando con los miembros De otras tribus Que viven con nosotros Se han ofrecido recoger materiales Para el oasis Ya que eso también Les servirá para entrenarse Son grandes combatientes Así que pueden salir de expedición Sin ti Piénsalo ¿Te traerían materiales Para las floritiendas? Ostris Y para sintetizar objetos Mientras tú te dedicas A otras tareas Necesitaría unas pocas Aquajemas Para organizar las expediciones Eso sí Pero creo que valdrá la pena Ya me dirás Que te parece ¿Vale? Cuando se reúnan tres o más Habitantes de tribus Distintas a los simientes Podrás enviarlos De expedición por su cuenta Con sus habilidades Te ayudarán a obtener Objetos y experiencia Para organizar expediciones De este tipo Ve a ver a Safur Según resuelvan misiones En distintos lugares Aumentará el número De destinos A los que podrás enviar De expediciones A ver Cerezas gemelas Mira Si lo voy a enviar Vale Expediciones Hemos dicho Que están en curso ¿No? En proceso Pues muchas gracias A ver si me traen Las cerecitas Oye tío Está súper bien esto ¿Vale? Estoy aquí en plan On fire A ver Hidrotemplo A ver Montar un festival Montar un festival Entonces a montar Un festival Gastronómico Hay que prepararlo Todo para mañana Vamos a conseguir Que todos los simientes Se chupen los dedos Vale Ya falta poco Para celebrar el festival ¿Crees que Vendrán muchos viajeros? Espero que sí Yo también Parece que ya empieza Ha empezado el festival Gastronómico Fiesta Visitante 76 Oh Dios mío Esto es una barbaridad Mejores ventas Lilisha Y pobrecilla Que le falta Un frutas De las nuevas Están todos ahí Ganancias totales 2.542 Oh Dios mío De mi vida Me deben haber dejado Sin materiales Pero Vaya tela ¿No? Estupendo A ver Parece que todo el mundo Se lo ha pasado pipa Con el festival Todas las floritiendas Han abierto Y han vendido Muchos Y han venido Muchos visitantes ¿Haces una ronda Para ver Qué opinan todos? ¡Wow! ¡Wow! ¿Me han hecho un regalo? ¿Flor de bronce? El día de comienzo Del festival Numerosos viajeros Llegarán al oasis Y harán que aumente Las ventas De las floritiendas Si sigues organizando Festivales La felicidad Reinará en el oasis Y todos sus habitantes Estarán satisfechos La protección del arco iris Y la vitalidad Alcanzará además Valores máximos Oh Dios mío La satisfacción Y la protección Del arco iris No se reducirán Durante un tiempo Tras concluir un festival Si el caos Envuelve el oasis Si se verá limitada La protección del arco iris ¡Qué festival tan divertido Ha sido, Over! Tenemos que organizar más Para los habitantes Y para los visitantes Promotora novata Para celebrar tu logro Los habitantes del oasis Te han hecho un regalo Viejos Viejos menires ¡Dios mío! ¡Guau! El ambiente alegre y animado Del festival todavía persiste A pesar de ser de noche Hay que ver lo que llegan a comer Vale Así que tu hermano Siempre era muy amable Con todo el mundo Además no solo era tu hermano Sino que también era tu maestro Tenía que enseñarte El oficio de guardián Vaya, no sabía que las aguajemas Que usaste para plantar La flor y tienda De Lisha Te las había dado tu hermano Entonces en esto Así siempre recordaremos Su generosidad La verdad es que me gusta Me hubiera Me habría gustado conocerlo Seguro que era un cimiento increíble Haremos que se sienta orgulloso Ya verás como crearemos Un oasis tan espléndido Que hasta tu hermano Se quedaría con la boca abierta Vendrán viajeros de todas partes Y tendremos un montón de habitantes Además habrá tantas flor y tiendas Que los festivales Serán mucho más divertidos Juntas protegeremos este lugar Y a sus habitantes de todo mal No permitiremos que el caos Nos arrebate nuestro querido oasis Esa es la actitud Mañana es una buena ocasión Para que vayas al poblado De los Serque Ahora que ya hemos montado Un festival seguro Que su patriarca Nos deja entrar En el cementerio marino Hoy tómate un descansito Hasta mañana A ver Bueno 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 Uh Un Serque Mola Necesito habitantes De otras poblaciones Para enviarlos de expedición Rube Tío En serio Ostras Mira como habla Ay dios mío El festival gastronómico Ha sido una pasada En este lugar Cada día puede ser un festín Vale Vale Tenemos visitillas Veo por ahí Que hay cositas Que tenemos que hacer Si o si A ver Zascas Zasca Bien Frutas sanadoras Que buena falta me hacen Venga 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 Wow La frutería no tiene ya nada Nada de stock Madre mía Vale Estoy forrada No Lo siguiente Lo siguiente Teleportación Vamos a ir al huerto A ver si Tenemos cositas Para recoger Fua Es que tío No tengo dinero Diné Vale Pimiento extra Fuera Quita planta A ver Cultivar Pues venga Semilla Vamos a hacer esto Cultivar Pues semilla Venga Vamos allá Teleportación Vamos a la Plaza de la Fuente Me imagino que estarán ahí Quejándose de todo ¿Qué ha pasado? Ha aparecido un objeto Que no habías visto antes Debe ser el regalo Que te hicieron los habitantes Viejos menires Todos en el oasis Te admiramos mucho Guardiana Over Por eso queremos Regalarte este trofeo La próxima vez Que consigas un logro importante Te regalaremos otra cosa Si recibes muchos regalos Y quieres cambiar alguno Hazmelo saber Al alcanzar ciertos objetivos O tendrás trofeos Que podrás colocar Como adorno Cerca de la entrada De la Plaza de la Fuente Si hablas con Yamila Y accedes a la opción trofeo Puedes seleccionar Qué trofeos De los obtenidos Se exhibirán Junto a la Plaza de la Fuente Mola Sí Plantar árbol Venga Vale Eh Repartir materiales Automático Quiero repartir materiales Se dará Sí Es que lo de la fruta Venga Trofeos Vale A ver Expediciones ¿Qué me habéis traído? Creo que no me han traído Nada de lo que me interesa Anda que me tenéis contenta A ver Formación Ataque mejorado Buah Pero el Ana Es más fuerte Tío Yo voy a llevar El Ana Equipamiento Equipamiento Vale Vale Y expediciones Tío Yo creo que me traigan A ver Miembros Sugeridos Sugeridos Venga Partid A ver si me traen cerecillas O algo Madre mía Madre mía Madre mía Hola El otro día Me lo pasé bomba En tu festival gastronómico Me llamo Ruby Recorro el mundo De extremo a extremo Para probar Los más variopintos platos El último festival gastronómico Fue de lo más ¿Crees que se celebrará Otro pronto? Eso espero Por si no lo sabías La pulpa amarga Está muy de moda Últimamente entre los Serke Y no es normal Que un gastrónomo experto Como yo todavía No lo haya degustado Como es debido ¿No podrías ofrecerle Un intercambio A ese mercader Del pueblo Serke Y conseguirme Un poco de pulpo amarga? Hombre Lo podemos intentar Pulpa amarga A ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos Hacer lo de la pulpa amarga Que no sé si podré Pero por intentarlo No perdemos nada ¿Qué ha pasado? Oh Dios mío El caos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye O ver Han aparecido Unas plantas Del caos Muy grandes Por el oasis Además el poder Del caos Parece mucho más fuerte Que en las veces anteriores Reforzamos la energía Del arco iris Con el cuarzo azul Y aún así Parece que no ha sido suficiente Quizás si usamos Otro cuarzo de luz Podamos controlar El caos De una vez por todas Así que debemos Darnos prisa Y conseguir el permiso Para entrar En el cementerio marino Si hablamos Con la del patriarca Serke Seguro que podremos Convencerlo Madre mía Ya estamos Ya estamos Ya estamos A ver A ver Fruta amarga Sea esto ¿No? Madre mía Pues no puedo Me faltan materiales Mandíbulas De bicho asqueroso Y ahora Mi pobre oasis Está hecho Un asco Pues nada Espaltanos Lo vamos a dejar aquí Porque nos va a tocar Tela Telita Telita Nos va a tocar Así que nada Lo dejamos aquí Continuaremos en el próximo capi Que yo creo que va a ser Bastante intenso Así que Nada más Nos vemos En el próximo capi Bye bye Ostri ostri espaltanos Pero que hacéis con vuestras vidas Que no suscribís a mi canal Mío 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 Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la dilución Pero el canal es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Pues suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que mola Yeah Guajaja 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 Gracias.